Arnold Schwartz-Sanegar se encuentra estable después de haberse sometido a una operación a corazón abierto. Tuvo que ser operado de urgencia tras complicarse una intervención para realizarle un tratamiento experimental. El actor Arnold Schwartz-Sanegar se encuentra estable y se va recuperando poco a poco de la operación a corazón abierto a la que fue sometido. Al parecer, una complicación en una cirugía para reemplazar una válvula órtica por un catéter obligó a los médicos a intervenirle de urgencia. Según informa TMZ, la operación duró varias horas y, a pesar de la gravedad de la situación, la rápida actuación de los médicos evitó que el asunto se volviera más serio y Schwartz-Sanegar se recupera en su habitación del Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles. Problema genético En 1997, la estrella de Hollywood ya se había sometido a otra operación cardíaca, a pesar de que los médicos le dijeron que no se encontraba tan mal como para entrar a un quirófano. Schwartz-Sanegar sabía que tenía un problema de salud con Getty no que le traería problemas en el futuro y prefería operarse cuando aún era joven. «Nunca me he sentido enfermo o he tenido síntomas, pero sabía que tenía que ocuparme de este problema tarde o temprano», comentaba el protagonista de Terminator. Sin embargo, para el exgobernador de California fue más duro aún el momento en el que tuvo un terrible accidente de tráfico y se fracturó seis costillas. A pesar de sus problemas de salud, el actor siempre ha intentado cumplir con sus obligaciones laborales, haciendo alarde de la buena profesionalidad que lo caracteriza. «Gracias»